Bandido, no he escuchado, baby, a J.C. Reyes Siempre lo pide adentro pa' mí que ya quiere un nene Manda un mensaje pa' las tres, pa' fuera la ropa y el estrés Tú y yo blan B somos el lujo del sexo, voy pa' adentro Dándote al ritmo de la piquera una y otra vez Hasta que el colchón se rompa Le toco donde ella sabe, le levo y le pongo cachonga Manda un mensaje pa' las tres, pa' fuera la ropa y el estrés Tú y yo blan B somos el lujo del sexo, voy pa' adentro Dándole al ritmo de la piquera La aprieto pa'l estudio la meto y la veo sonando Nunca está seco Bállame pa' beco y después la puse a cuatro como la retro Hazte una foto en el espejo que son leguines tan que explotan Y después del gym bañándote manda otra Si estás en Miami, bebé a la roca Si estás conmigo, puéste mi boca Y cuando te vas, agradezco a tu mamá por todo lo que te dio allá atrás Y cuando quieras solo tienes que mandar Manda un mensaje pa' las tres, pa' fuera la ropa y el estrés Tú y yo blan B somos el lujo del sexo, voy pa' adentro Dándole al ritmo de la piquera Dándote al ritmo de la piquera una y otra vez Hasta que el gancho se rompa Le toco donde ella sabe, la elevo y la pongo cachona Manda un mensaje pa' las tres, pa' fuera la ropa y el estrés Tú y yo blan B somos el lujo del sexo, voy pa' adentro Dándole al ritmo de la piquera Baby, cuando no me encuentres, estoy bajo el uli Si no estoy con el uli, pues estoy con el came Vamos entreteniéndonos, lo que sale es Sakura, ¿verdad? Gracias por ver el video